Por ahí, me ha tenido un rostro Un chifilé Un chifilé Un chifilé Un chifilé ¿Tú me has dicho esto en este lugar, eh? ¿Estás pegado? Para que la gente venga para acá, mi venta Ah, bien, que eso son planes Yo hablo contigo porque es dueño de un tribunal que está en la diaria Sacar a la gente de la UB